un poquito o no vamos a darle nuevamente play y cada que yo hago un cambio para una interfaz me toca probarlo en todos porque puede que haya solucionado el problema para uno pero dañado ahí está entonces si miráis aquí dice ingrese valor y presión entonces yo voy a ingresar aquí el valor ta 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 cualquier cosa y cuando le diga moneda origen y moneda destino aquí no vemos nada porque aún no tengo cargadas las listas probemos si esto nos hizo daños en la otra plataforma android en la plataforma android si la corremos ahora vamos a ver cómo aparece la cosa ahí está ingrese valor voy a ponerle un valor seleccione la moneda origen no tengo los picker todavía seleccione moneda destino todavía no tengo cargado y miremos cómo nos quedó la interfaz para la manzanita a ellos vamos a decirle que no lo corra en el iphone 6s que es el emulador que tengo cargado esto porque no me que me sale device no es iphone 6s ahí está ahora sí play al proyecto y vamos a compararlo aquí en el emulador voy a mirar para que comparemos cómo nos quedó en todas las plataformas incluso podemos probarlo cómo nos quedó en la plataforma ya de universal ah si este es el viejito entonces vamos a decirle que es el x concepto este ahí vamos vemos que está dice bill star esperemos un tantito si los núcleos es algo que se le instala al proyecto no es algo que le instales a la máquina entonces si tú fueras a hacer otro proyecto que también consumiera servicios también tienes que agregar los núcleos es por cada proyecto tarán ahí está si miráis aquí ingresa el valor de la moneda origen aquí la ingrese valor seleccione moneda origen estos son los picker son muy chéveres los piquen en en ellos ahorita los llenos pero hay que llenarlos para que se vea seleccione moneda destino y aquí no tenemos nada y el botón de convertir está deshabilitado ahí lo vemos hay el color lo que pasa es que no nos favoreció mucho ese color blanco porque el deshabilitado lo pone de otro color bueno ahorita le buscamos de pronto un mejor color a este le buscamos un mejor color a este disable para que no nos haga ese contraste tan horrible pero ahí vamos eso es lo que hemos hecho hasta el momento ahora ahora sí a bueno nos queda faltando recuerden que por aquí voy a configurar para que me compile también para el universal y vamos a probarle cómo nos quedó esto en el universal windows en este local machine o sea mi equipo propiamente dicho a ver cómo va este mal y aquí vamos ingrese valor yo le digo aquí moneda origen no veo nada y le digo moneda destino es que estos se parecen como se parecen como unos con voz listo ahí está voy a parar aquí el proyecto y listo ahí nos quedó ahora que vamos a hacer entonces mis señores listo ahí ya tenemos supongamos que nos fuimos con esa interfaz no le demos más vuelta eso listo ahora que vamos a hacer resulta que yo cuando hice la primera versión yo dije no eso tiene que haber tiene que haber un servicio que me de las monedas y aparte de eso tiene que haber un servicio como a mí me gusta o sea hay gratis yo por aquí me puse a buscar y a cacharrear y me encontré con esta página se llama open exchange raise en este open exchange raise él nos va a dar unas páginas él tiene un número de consultas diarias a si ustedes hacen hasta 50 veces la utilización de la piel un día es gratuito de ahí para allá hay que pagar ahora yo recomiendo que ustedes hagan el proceso de sign up cuando uno hace el proceso de sign up él aquí dice el forever free es un plan que está basado a no dice que deja hacer hasta mil requerimientos por mes que al consumo más de mil no me da o aquí tengo un plan que me cobran 12 dólares al mes o 40 dependiendo de las necesidades que uno tenga si uno tiene un aplicativo comercial que uno ya cobra pues uno no también debe uno pagarle pues a cada cual lo que es pero como este es un aplicativo académico nos sirve el forever free entonces se van a lograr y cuando se logran él les va a dar este código yo les pido el favor que no usen mi código porque todo el mundo utilizando los vamos a gastar las mil consultas entonces no les de perecita y tú vienes aquí y haces el proceso de sign up ingresas tus datos tu correo tu vuelta y ellos que te entregan te entregan es este código tu app id que es el que te identifica como usuario de esa aplicación ahora si yo voy a ejecutar esta aplicación entonces me va a decir cuáles son mis datos ahora si yo ejecuto esto esa de si yo cojo esa url por el browser el que nos está entregando nos está entregando un jason en el cual nos da que nos está dando las tasas de cambio y nos las va a dar basadas en que en dólares estadounidenses entonces cada moneda tiene un código internacional cuál es el código de colombia cop colombian peso cuál es el código de la libras terlina gbp gran britain y ahí está de su sd él nos dice basados en eso entonces hay que buscar esto qué significa por ejemplo unas por aquí que me sé yo por ejemplo yo sé que y cuepucha cat es dólares canadienses yo sé que por acá debe estar cop si ustedes miran aquí cop vean que ahí está con relación al dólar a cómo está el peso a dos mil ochocientos sesenta y uno punto noventa y tres idea que maneja muy buena precisión decimal es una de raquera pero aquí a cómo está el dólar con relación al euro así es más de uno es porque si es menos de uno es porque es más caro el euro por aquí a cómo está la libras terlina a tal cosa por aquí tengo por ejemplo yo sé bueno entonces hay que buscar ya qué significan estas siglas pero estas son las tasas de cambio que vamos a tener y creo que aquí tengo las tasas de cambio para como ciento veinte ciento y ochenta países entonces vamos a mapear este jason ahora edward cuál es tu superhéroe favorito iron man muy bien tienen que decirme superhéroes que terminen en man es la única condición cuál es tu héroe que termina en man favorito cuál es tu héroe favorito también iron man a ver uno diferente tu superhéroe favorito superman y tu superhéroe favorito iron man menos que falta de creatividad tantos manes que hay ustedes solo iron man resulta aquaman batman spider man holman a no ese es hol no listo bueno no importa que vamos a ver de ahora en adelante el superhéroe de nosotros va a cambiar ya se va a llamar postman entonces el superhéroe de los pavos de los desarrolladores se llama postman que es postman una vuelta muy fácil es un complemento de google que nos va a servir para consumir servicios red y lo vamos a usar mucho como se monta el postman muy fácil simplemente tú entras aquí anote esta página que cambiará su vida anótela esa página es una página muy buena sirve para descargar esas cosas anoten espero espero que saquen el lapicero una página que cambiará su vida están listos bueno anote g o g l e en esa página vamos a descargar esa página cambiará tu vida entonces vamos a escribir aquí si yo le pongo postman download lo puedo hacer mil veces mil veces caen listo postman download entonces en postman download simplemente postman lo van a instalar es gratuito es muy fácil de instalar y es un complementito que se le monta como yo ya lo tengo instalado a mí me dice iniciar aplicación a usted le va a decir descargar y lo descargan y eso eso mejor dicho eso instala muy fácil ahora como yo ya lo tengo instalado yo lo puedo simplemente ejecutar voy a ejecutar aquí postman y postman va a ser que va a ser es un consumidor de apis y aquí lo que vamos a consumir es apis por el momento estamos pegados a otra apis entonces si yo pego la url de mi postman que vamos a consumir nosotros precisamente esto es lo que estamos consumiendo nosotros estamos haciendo un get porque estamos jalando la información si yo le hago un get aquí me devuelve el objeto ya que ya me lo pinta pues como un json vamos a consumir un json para esto entonces nos toca o pues nos va a tocar mapear todo este objeto que tiene tiene la propiedad disclaimer una propiedad license una propiedad time span una propiedad base y dentro de esa propiedad base tiene otro objeto que llaman objeto race y dentro de ese objeto race tenemos todo este viajado de cosas entonces ojo alisten nos va a tocar mapear todo esto alisten a copiar todas estas dos propiedades que hay que mapearlas una por una como mapear uno por uno eso es muy mamón que tal si hacemos esto voy a copiar les voy a enseñar otro truquito hoy están de buenas conmigo voy a copiarme todo este json que es la respuesta me la va a mandar para clipboard y el otro truco que tengo bajo el alto de la manga vamos a buscar esta página una que se llama json2cchart 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 cuando yo le digo json2cchart el dice generate clases cchart from json a que belleza página si yo pego aquí mi json y le digo generate el que hace me genero la clase entonces ya me voy a evitar la digita de todo esto entonces él tiene una clase que llama race y la clase de race que tiene y después viene una clase que él la llama oye porque yo la voy a llamar como a mí me dé la gana y la clase race que tiene tiene una clase que llama disclaimer license time span otra clase porque le puso el arroba que habíamos dicho del arroba en este curso lo dije como no como veis es palabra reservada el arroba le mata la palabra reservada a que yo si puedo definir mis propios indicadores vamos igual no vamos a hacer nada con eso aquí me interesa son estos atributos me valen madre a mí lo que me interesa es el atributo race pero entonces vamos a mapear este objeto entonces para evitarnos la digita de todo esto yo aquí todavía no me sabía el truco del json2cchart vamos a crear una clase que se llame chain race y esa clase nos va a servir para poder recibir esa respuesta de ese json entonces en ese orden de ideas vamos a irnos aquí al solución explorer vamos a adicionar una nueva clase esta clase la va a llamar la clase exchange race y dentro de la clase exchange race que vamos a hacer vamos a crearnos esta clase cita entonces lo vamos a meter las dos en una sola pero como yo no soy esa clase que tiene tiene estos atributos te voy a decirle que esta clase tiene estos atributos aquí voy a decirle que esta clase es pública y obviamente el aquí obviamente él aquí me está sacando error porque él no sabe que es race entonces si yo le digo aquí control punto yo le voy a decir que generé la clase generé la clase en un archivo puede ser dentro en estiada a ver pero a mí no me gusta esta metida dentro de esta prefiero si prefiero hacerla por fuera prefiero mejor decirle aquí que vamos a crear otra clase race y esta clase esta es la mamona para digitar oigan en cuanto nos hubiéramos cuanto nos hubiéramos demorado digitando todo este viajado de propiedades o como vos no somos vamos a pegarnos aquí y tarán este es el objeto que nosotros vamos a mapear oigan esas son mis propiedades ahora a bueno ojo que él aquí las que son uno me las va a cambiar a enteras porque como hay valores voy a decirle que me reemplace en esto como hay valores que él vienen en uno porque el dólar es igualito en algunos países el dólar puede estar igual la tasa de cambio un dólar equivale que se yo a un a un x cosa que manejen allá entonces voy a decirle que me reemplace todo lo que sea entero aquí espacio y en espacio que me lo reemplace por espacio doble espacio en la selección ahí está con eso ya habían ocho monedas que me las iba a mapear enteras y no quiero que todas me las mapeen como dobles ahí está ay no que yo quiero saber que significa que busquen cundemas que pagan en cuca que se yo pero ahí está pues listo cund debe ser alguna moneda ya de ese país quien sabe donde sea eso listo ahí tenemos ahí tenemos nuestras tasas de cambio ahora para que hacemos esta clase esta clase la vamos a hacer porque aquí vamos a consumir un servicio y vamos a mapear vamos a deserializar la respuesta la vamos a deserializar en este objeto y ese objeto tiene las tasas de cambio necesarias para poder nosotros utilizar nuestro objetito a ver entonces sigamos con nuestro pastelito aquí era ah bueno yo por aquí tenía unas blr era real brasileños me tocó buscarlas pues en internet sea de dólar canadiense CHF franco suizo CPL peso chileno COP peso colombiano DKK corona danesa EUR ya sabemos que es euro GBP libras terlina INR rupia como es de importante uno saber a como están las rupias cuando yo me veía el desafío india cada rato decían que vale 600 rupias y yo era eh we madre cuánto era eso en plata es decir que a ustedes no les pasa que o cuando uno viaja a más el aplicativo les queda en el teléfono vale un tinto nomás entonces te va a quedar ahí ya me lo pagaste vale dos porque me ya me pagaste uno por adelantado entonces que uno uno cuando está en otro país es uno uno va a comprar un par de zapatos cualquier cosa y saca uno la calculadora y uno dice ver como el peso mexicano está tanto el dólar está tanto y es uno todo encartado y uno normalmente hace las cuentas mal hechas aquí vamos a saber que estos zapatos valen 300 pesos mexicanos ah no esos son 50 mil pesos bueno está barato me los compro ah no está muy caro ese es el objetivo de este proyecto listo yen japonés MXN pesos mexicanos USD ah bueno aquí está mal esto es una este es un error pues ahí de copian pues esto es obviamente USD es el dólar americano listo bueno ahora vamos a hacer entonces lo siguiente vamos a necesitar llenar esos combo voces entonces vamos a llenar los combo voces pero no los voy a llenar así porque me muero de hambre haciendo todo eso entonces vamos a hacer que tal si hacemos lo siguiente como yo ya tengo todo eso allá voy a copiar eso y simplemente lo voy a reemplazar por soft speaker me explico vea el truco que vamos a hacer aquí aquí lo que voy a hacer es llenar esos combo voces entonces para llenar esos combo voces es muy fácil mis señores vea como yo aquí ya tengo todas estas ratas todas estas tasas de cambio voy a copiarme todo este viajado de tasas de cambio ña 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 todo eso tú 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 es que son un viajado hasta acá hasta ZWL eso debe ser por allá una moneda de zambia una clave rara entonces vamos a poner